El 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, conmemoración de una fecha histórica y reivindicativa de la igualdad real de mujeres y hombres. Ha pasado un siglo y hemos aprendido que la igualdad de derechos políticos, sociales y laborales hay que reforzarla cada día, porque cuando no se avanza se retrocede y hoy las amenazas para alcanzar la igualdad son reales y no difusas. El contexto internacional ha cambiado a peor con los nuevos responsables políticos que lejos de reforzar la democracia la debilita, atacando a dos de sus pilares fundamentales, el Estado de Derecho y la Igualdad. Generaciones de nuestras mujeres han venido luchando por la libertad, nuestras abuelas, nuestras madres, incluso nuestras bisabuelas. Una libertad que hoy, gracias a ellas, es un patrimonio colectivo que hay que seguir definiendo cada día, porque nadie nos lo da, pero algunos quieren arrebatárnosla. El movimiento feminista es la expresión de un grito de libertad y dignidad para defender los derechos humanos, la diversidad, la igualdad, la inclusión, derechos reproductivos y condenar el racismo. Hoy las mujeres salen a la calle para manifestar su derecho a las políticas machistas. Si el Estado debe garantizar el orden social, hoy se observan muchos nubarrones en el horizonte, como el desafío institucional de algunos gobernantes que, menospreciando la importancia de las instituciones y los acuerdos internacionales, vulneran los convenios ratificados por sus países, frente a todas las formas de discriminación contra las mujeres. Sabemos que la discriminación, la desigualdad y el patriarcado siguen estando presentes en la sociedad española de hoy en día. Es un problema que ha ido en aumento, al no haberse puesto en marcha medidas para acabar con ellas. De ahí el retroceso significativo en combatir y erradicar la violencia de género, incompatible con la democracia. La violencia machista sigue creciendo. También las mujeres asesinadas y sus hijas e hijos, víctimas, todos ellos, de maltratadores. La subcomisión para un pacto de Estado contra la violencia de género es un buen paso, pero no suficiente. Hay que prevenir y garantizar la formación en igualdad en todos los ciclos formativos. Entre las y los jóvenes, solo educando en igualdad podremos vivir en igualdad. Las mujeres con discapacidad sufren discriminación múltiple. Hay que fomentar el acceso a la educación superior de este colectivo y su participación social y política. Respetar sus derechos sexuales y reproductivos. Hay que implementar medidas de apoyo educadas para que las víctimas de violencia de género tengan las ayudas necesarias y accesibles. Tenemos que seguir defendiendo la igualdad como principio fundamental. También la paridad, la corresponsabilidad, el fin de la brecha salarial y de la precarización del empleo de las mujeres. Continuamos con nuestro compromiso para poner fin a la lacra social, que es la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Para acabar con la trata de seres humanos, con fines de explotación sexual, para defender los derechos sexuales y reproductivos. Queremos una sociedad en que las mujeres vivan libres de violencia. Una sociedad paritaria y participativa en la que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde por derecho y por capacidad. El 8 de marzo, las mujeres de la Asociación de Mujeres Progresistas Ágora estaremos junto a las organizaciones sociales y feministas para defender los derechos, la libertad e igualdad de las mujeres. Nuestra asociación hace un llamamiento a todas las ciudadanías, a las instituciones y organizaciones para que juntos avancemos hacia una sociedad más justa e igualitaria y en la que nadie se quede fuera. Aplausos